No había tenido a maltraer tantos días de llovina de mano, nos dejaba terminar con los retoques exteriores de las casas que normalmente quedan. Así que bueno, después de prácticamente tres semanas, volvemos a hacer entregas. Justamente en el día de la fecha vamos a estar haciendo cuatro entregas de cuatro viviendas. Bueno, justamente nos encontramos frente a la casa de Valerdi, que ya hemos entregado. Nos encontramos cerca del sector del cementerio, para la gente que se ubica, que es sobre casa de Monseñor Muguerza. Y bueno, esta vivienda es la número 132 en total, y vamos a entregar la 33, 34 y 135 entre los dos programas. Puntualmente las casas que se han entregado son todas justamente del Promavi 2 en particular, pero bueno, estamos entregando Valerdi, vamos a estar entregando Álvarez, y vamos a estar entregando dos casas de Borgoñón y Fabroni. Así que bueno, veníamos atrasados y hoy a la fecha nos vamos a poner un poco al día con el tema de entregas. Juanpi, bueno, si bien estas son cuatro entregas, ¿cuántas son de sorteo y cuántas son por licitación? Tenemos dos por sorteo y dos por licitación. O sea, Álvarez y Valerdi son por sorteo y Fabroni y Borgoñón son por licitación. ¿Cuándo sería, digamos, la próxima entrega de las viviendas? Y yo estipulo que más o menos unos 15 días aproximadamente vamos a estar volviendo a hacer entregas, digamos, así que pudimos llegar este viernes con estas cuatro, que ya venimos atrasados, pero en unos 15 días por lo menos para la próxima vivienda a entregar. El tiempo opaco un poco la entrega inmediata, ¿no? Sí, por supuesto, nos había condicionado todos los retoques de pintura y bueno, si bien estaban por ahí ya terminadas, faltaban cableadas y algunas cuestiones, pero la pintura es lo que nos condicionaba y bueno, pasó el mal tiempo, volvemos a hacer las entregas.